lectura de la biblia en un año reina valera 1960 para hoy 21 de enero éxodo capítulo 18 oyó jetro sacerdote de madián suegro de moisés todas las cosas que dios había hecho con moisés y con israel su pueblo y como jehová había sacado a israel de egipto y tomó jetro suegro de moisés a séfora la mujer de moisés después que él la envió y a sus dos hijos el uno se llamaba jersón porque dijo forastero he sido en tierra arena y el otro se llamaba eliezer porque dijo el dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de faraón y jetro el suegro de moisés con los hijos y la mujer de este vino a moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de dios y dijo a moisés yo tu suegro jetro vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella y moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron en uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda y moisés contó a su suegro todas las cosas que jehová había hecho a faraón y a los egipcios por amor de israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había liberado jehová y se alegró jetro de todo el bien que jehová había hecho a israel al haberlo liberado de manos de los egipcios y jetro dijo bendito sea jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de faraón y que libró el pueblo de la mano de los egipcios ahora conozco que jehová es más grande que todos los dioses porque en lo que se ensobervecieron prevaleció contra ellos y tomó jetro suegro de moisés holocaustos y sacrificios para dios y vino a harón y todos los ancianos de israel para comer con el suegro de moisés delante de dios aconteció que al día siguiente se sentó moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de moisés desde la mañana hasta la tarde viendo el suegro de moisés todo lo que él hacía con el pueblo dijo que es esto que haces tú con el pueblo porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde y moisés respondió a su suegro porque el pueblo viene a mí para consultar a dios cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de dios y sus leyes entonces el suegro de moisés le dijo no está bien lo que haces desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti no podrás hacerlo tú solo oye ahora mi voz yo te aconsejaré y dios estará contigo está tú por el pueblo delante de dios y somete tú los asuntos de dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer además es cogetud entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de dios varones de verdad que aburrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares de centenas de cincuenta y de diez ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo si esto hicieres y dios te lo mandaré tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar y oyó moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo escogió moisés varones de virtud entre todo israel y los puso por jefes sobre el pueblo sobre mil sobre ciento sobre cincuenta y sobre diez y juzgaban al pueblo en todo tiempo el asunto difícil lo traían a moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño y despidió moisés a su suegro y éste se fue a su tierra éxodo capítulo 19 en el mes tercero de la salida de los hijos de israel de la tierra de egipto en el mismo día llegaron al desierto de sinaí habían salido de refidín y llegaron al desierto de sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí israel delante del monte y moisés subió a dios y jehová lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de jacob y anunciarás a los hijos de israel vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí ahora pues si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de israel entonces vino moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que jehová le había mandado y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que jehová ha dicho haremos y moisés refirió a jehová las palabras del pueblo entonces jehová dijo a moisés y aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre y moisés refirió las palabras del pueblo a jehová y jehová dijo moisés ve al pueblo y santificalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero porque al tercer día jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de sinaí y señalarás término al pueblo en derredor diciendo guardaos no subáis al monte ni toquéis sus límites cualquiera que tocar el monte de seguro morirá no lo tocará a mano porque será apedreado o asaeteado sea animal o sea hombre no vivirá cuando suene largamente la bocina subirán al monte y descendió moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo estad preparados para el tercer día no toquéis mujer aconteció que al tercer día cuando vino la mañana vinieron truenos y lámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a dios y se detuvieron al pie del monte todo el monte sin ahí humeaba porque jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera el sonido de la bocina iba aumentando en extremo moisés hablaba y dios le respondía con voz tronante y descendió jehová sobre el monte sin ahí sobre la cumbre del monte y llamó jehová moisés a la cumbre del monte y moisés subió y jehová dijo a moisés desciende ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a jehová porque caerá multitud a ellos y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a jehová para que jehová no haga en ellos estrago moisés dijo a jehová el pueblo no podrá subir al monte sin ahí porque tú nos has mandado diciendo señala límites al monte y santificalo y jehová le dijo ve desciende y subirás tú y harón contigo más los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a jehová no sea que haga en ellos estrago entonces moisés descendió y se lo dijo al pueblo éxodo capítulo 20 y habló dios todas estas palabras diciendo yo soy jehová tu dios que te saqué de la tierra de egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajeno delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy jehová tu dios fuerte celoso que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos no tomarás el nombre de jehová tu dios en vano porque no dará por inocente jehová al que tomare su nombre en vano acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para jehová tu dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto jehová bendijo el día de reposo y lo santificó honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que jehová tu dios te da no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no hablarás contra tu prójimo falso testimonio no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su criada ni su buey ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero no hable dios con nosotros para que no muramos y moisés respondió al pueblo no temáis porque para probaros vino dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pecáis entonces el pueblo estuvo a lo lejos y moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba dios y jehová dijo moisés así dirás a los hijos de israel vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre vende a ti y te deciré y si me hicieres altar de piedras no las labres de cantería porque si alzares herramientas sobre él lo profanarás no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él